El robo de vehículos se ha convertido en un dolor de cabeza para miles de personas que viven aquí en Estados Unidos. En las grandes ciudades se ha disparado este delito durante los últimos años. Pero en Denver, autoridades lograron darle un duro golpe al crimen organizado. Arrestaron a tres hispanos, presuntamente cabecillas de organizaciones encargadas de cometer este delito. No solamente robaban los autos, sino que también los utilizaban para hacer fechorías. Veamos. Un duro golpe dieron las autoridades al crimen organizado al arrestar a 13 de los presuntos cabecillas de una megabanda de robo de autos en Denver. Por un año se extendió la operación de seguridad que culminó con acusación ante un juzgado de Adams de 13 sospechosos, de los cuales cuatro permanecen prófugos y nueve bajo arresto, uno de ellos en México. El fiscal de distrito, Brian Mason, dijo en un comunicado que los acusados se encargaban de robar autos que luego serían utilizados para asaltar cajeros automáticos y destruir empresas. Los robos estaban enfocados en los modelos Ford F-150 Raptors y se perpetraron en el Aeropuerto Internacional de Denver, en el Condado de Adams y en toda el área metropolitana de Denver. El fiscal Mason detalló que los 13 sospechosos fueron acusados por 121 cargos relacionados con la Ley de Crimen Organizado de Colorado, robo, hurto agravado de vehículos motorizados y hurto. Según los registros de la Fiscalía, durante el lapso de la investigación, se registraron 59 robos de vehículos y hubo 31 intentos fallidos de robos. ¿Y cómo está la criminalidad en tu zona? El robo de autos especialmente. Me gustaría que te sumas al debate, que dejes tu comentario y por supuesto no olvides las notificaciones para estar al día con lo que ocurre acá en Estados Unidos. Soy Carlos Moreno Reporta y esto es Mundo Now.